¿Qué es la que hay mi gente? Este es el Yoshi y bienvenidos a otro nuevo video Y en este video vamos a estar grabando un poquito de SMIPE Y vamos a estar aquí con DJ Janus en la casa Y pues nada, vamos a ver Vamos a ver como nos va Ese voice pack está brutal de verdad, me encanta Esperate pero espera No, por favor I need the jungle buff Woo Thanks Quiet No Yes No Yes Yes No 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 Bueno, bueno, bueno Vámonos, vámonos Me llevé la primera asistencia Allá de la soltada ¿Qué ibas a hacer tú? 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 Bueno, 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 bueno Se echó, se echó, se echó No, no se echó, no Mi ulti ya está red ¿Qué ibas a hacer tú? 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 Brutal, 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 brutal Permiso, permiso No, no, no No, no, no No, no, no No, no Quiet, please No Please No Yes Vamos Dale, 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 dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos mó ay bendito dale vamos ay acabo de tumbar la torre ay nunca la pillo ay que me voy mira estupido uy vamos ay must have mi gente mañana lo dudo o sea hoy mientras se están viendo este video ya en estos días no vas a ver tanto contenido ya que pues obviamente estoy haciendo unas cuantas cosas vamos si mi hijo si me va a matar dale dale clase de salva ay 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 me mato yo también muy bien voy por ahí papá voy por ahí uuuuuh ay te ordeño que le hice me caguenna espérate un momento ¡Ah! Por poco ¡Go! ¡Boom! ¡Me daño! ¡Ah! ¡Ay dios! ¡Ese chavo! Oh Es en serio mano Ya llevo cierta asistencia Ay que nos iba a robar Viene y está Ahí te fuiste Bueno mi gente Gracias por ver el video Y bueno Se me cuidan todos Adiós